Aquí el único que se va es Nicolás Maduro. Con esas palabras respondió la líder opositora María Corina Machado al régimen venezolano luego de desatarse una campaña en la que el propio madurismo ha asegurado que la líder de la oposición piensa abandonar el país en los próximos días. María Corina Machado no sólo dijo que se queda en Venezuela, sino que está segura de que el mundo González Urrutia es quien se va a juramentar como presidente el próximo 10 de enero. Llamó a los venezolanos además a no caer en la desesperación ya que intenten restaurar su democracia y den de baja al régimen. Ante los rumores generados por el propio Nicolás Maduro y el ministro Diosdado Cabello, la líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a enfocarse en la transición. Advirtió que quien se va es el líder del régimen venezolano. El día que yo tenga que mover o cambiar alguna parte de la estrategia, y los primeros que se van a enterrar son ustedes, van a, óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr. Por favor, metámonos esto aquí, aquí, en el estómago. Esto lo vamos a lograr. El reconocimiento del mundo González por parte del Parlamento Europeo y los gobiernos democráticos asegura que no va a cambiar, y quienes sostienen al madurismo ya se están dando cuenta. El mundo no va a pasar la página porque no la va a pasar. Eso en lo que Maduro le dice a los actores que lo soportan, desde los testaferros y corruptos hasta el alto mando militar. No se preocupen que aquí van a pasar la página y nos vamos a estabilizar financieramente. Eso no existe. El régimen de Maduro no es estabilizable, como le decía hace un momento, ni financieramente. La líder María Corina Machado respondió a aquellos que aseguran que el madurismo tiene controlada la situación en el país. Yo creo que el régimen está absolutamente fuera de control. Yo creo que Venezuela es un país que no es estabilizable ni normalizable. O sea, hay que entender que la cosa es la propaganda del régimen y el silencio que pretende imponer dando una imagen de estabilización. Pero esto tiene aún, es aún más falso y frágil y efímero que todas esas campañas de Venezuela se arregló, que todos no sabemos quién es la impulsada. Indicó que la administración de Nicolás Maduro se sostiene por el brazo armado y el judicial. Pero también hay un tercer pilar que tiene que ver con los flujos del financiamiento ilegal. El canciller del régimen de Venezuela, Iván Gil, arremetió nuevamente contra el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Gil dijo que Murillo no tiene moral para hablar sobre la situación en Venezuela, como respuesta a una declaración del colombiano ante el Pleno del Senado en las que dijo que no reconocerá a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales hasta que se compruebe la legitimidad de los resultados. Gil calificó dichas palabras de injerencia grosera. Recordemos que los gobiernos de Colombia, Brasil y México intentaron mediar en la crisis que vive Venezuela tras los comicios del pasado 28 de julio. Planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso y publicación de actas de votación. Se debe demandar que haya abeduría internacional e imparcial sobre esos resultados del proceso electoral. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados y nosotros vamos a seguir trabajando y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas. Pero hay dudas, serias dudas de legitimidad e ilegalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas. No, no vamos a reconocer los resultados para que haya aburrido. no vamos a reconocer lo que viene gigantesca el futuro. La segunda 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 segunda. La segunda 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 última será el lado de la segunda segunda.